Bueno, saludar a todos los diputados presentes, a sus asesores, a la directora de Senama y a las personas del Ejecutivo que vienen en representación. El acta de la sesión 67 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 68 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, estimados diputados, al Ejecutivo también que está aquí presente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia, presidente de la República, el cual retira y hace presente la urgencia de carácter resuma para el despacho del proyecto de ley que está actualmente en tabla. También se presentó, señor presidente, un proyecto, iniciado en moción parlamentaria, de los señores Castro, Celis, Trisotti y de las diputadas señora Ahumada, Cid, Cordero del Real, Morales, doña Carla y Osandón, que modifica la ley 21.545 para obligar a prestadores de salud a contar con apoyos visuales para la atención de personas con trastorno del espectro autista. Se recibió también, presidente, una nota del gabinete de la Ministra de Desarrollo Social y Familia, quien se excusa a participar de esta sesión. Y también de la Secretaría de Servicios Sociales, puesto que en esta misma fecha se encontrarían en comisión de servicio en la región de Arique Parinacota. Sin perjuicio a lo anterior, asiste en su representación la directora del Senama, Claudia Asmat, que ya está presente en sala, señora presidenta. Se reitera una nota de la señora Paola Zapata, a quien se acordó invitar por la comisión en una fecha, por definir, remite nuevos antecedentes sobre el caso de su hijo, para que sean considerados al momento de recibirla. También se recibió una copia de un oficio de la directora del Senama al presidente del Consejo Nacional de Protección de la Ancianidad, CONAPRAM, en respuesta a cartas sobre plan de cierre, el EAM de La Reina, Lo Prado, El Bosque y Conchalí. Se recibió también, presidente, un reemplazo de la diputada... Un reemplazo, digamos, de la diputada Marisela Santibáñez, que va a ser reemplazada por la diputada Pamela Giles, que ya está presente en sala. Y también recibí un pareo de la diputada Marzán, con el diputado Milenbrock, ¿cierto?, para la sesión de hoy. Ellos estarían excluidos de la votación entonces. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muy bien. Gracias. 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 ¿Quién es la otra persona? ¿Y por qué no se tomó acuerdo por unanimidad para que formen parte de la mesa? Porque las veo que están ambas sentadas ya en la mesa. Solamente la directora de Senama está. ¿La Carla? Ya. No sé si fue... Es que me dice el secretario que la directora de Senama fue citada. Por lo tanto, ¿no requeriría acuerdos, diputada? Según nuestro reglamento, Presidenta, muy respetuosamente quisiera por su intermedio señalarle a la persona que no es nada, no tengo ninguna incomodidad. Simplemente estoy preguntando si se ha cumplido el reglamento en los términos que indica el reglamento. Esto es, las personas invitadas no pueden formar parte de la mesa si no existe la unanimidad de la comisión para eso. Salvo que sean ministros de Estado, yo le pido, si usted quiere, al señor secretario, que corrobore o corrija lo que le estoy señalando. Y con posterioridad le sugiero, una vez que el secretario le diga que es como yo indico, y que todos conozcamos esta prerrogativa parlamentaria que tenemos. De hecho, para nadie es un misterio que yo frecuentemente expulso de las mesas a subsecretarios que no tienen por qué estar. Y que la aplicación del reglamento es idéntica en la sala que en las comisiones. Una vez que lo corrobore o no el señor secretario, me gustaría pedirle respetuosamente, Presidenta, que entonces usted pida la unanimidad para que esta persona invitada pueda formar parte de la mesa. Yo entiendo por su intermedio lo que plantea la diputada Gile. Eso opera en el reglamento efectivamente cuando hay decisiones de autoridades que no están citadas eventualmente a la comisión respectiva. Dicho eso, ninguna comisión podría darse el insólito de que comisiones que acuerdan para la tramitación de un proyecto de ley, la invitación no solamente a autoridades, directores nacionales, subsecretarios o cualquier otra autoridad, sino también personas naturales, representantes de organizaciones, no podrían exponer porque podría darse el insólito de que un parlamentario o una parlamentaria no den el acuerdo para que pudieran sentarse a la mesa y exponer. En el caso de las personas citadas no cumplen esa regla. En el resto, lo que señala, en mi opinión, la diputada Pamela Giles tiene toda la razón. Y por lo tanto, lo que habría que resolver es si la directora nacional de Senama está citada, porque si está citada es parte ya de un acuerdo que tenemos en la comisión y solamente operaría al revés. Tendría que haber un acuerdo unánime para que no pudiera estar en la mesa. Gracias, diputado. Gracias, señora presidenta. Bueno, tienen razón ambos parlamentarios. La diputada Giles tiene razón en que el reglamento establece que solamente pueden estar sentados en la mesa aquellos que estén investidos en el cargo de diputado. Y aquellos que la comisión haya resuelto invitar o citar. Es el caso de la directora del Senama. Recuerdo, son dos las personas invitadas hoy día. La ministra que se acusó y la directora del Senama. Los asesores no pueden formar parte de la mesa, como bien dice el diputado y también la diputada Pamela Giles. Para que ello ocurra, sí, se requiere la unanimidad de la comisión. Y también en la medida que la invitada requiera de la asistencia, porque si no la requiere... Pero esa es la respuesta. Están en lo correcto ambos parlamentarios. Ah, y la unanimidad, sí. En algún minuto, cuando se asumió la actual mesa, se le facultó a la presidenta para fijar las tablas y junto con ellos también determinar... Exactamente. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Bien, se da la palabra entonces en asuntos varios. Gracias, presidenta. Sí, tengo un tema que poner que tiene que ver con las credenciales de discapacidad. Entonces, estuve durante la semana distrital en varios lugares y entre ellos me plantearon la dificultad de obtener la credencial de discapacidad. Estudiante del centro de formación técnica de la región de Valparaíso, con sede central en San Antonio. Y también estuve con un club de adultos mayores donde me presentaron el mismo problema. Se estaría demorando mucho ese proceso de obtener la credencial. Se supone que formalmente debería tardar 20 días hábiles, pero ellos nos hablan de plazos que el COMPIN expresa de 8 meses. Entonces, sería una situación bastante compleja, principalmente porque la ley 20.422 establece que la única forma de acreditar la discapacidad para acceder a los beneficios, las prestaciones sociales, es mediante la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad. Y eso requiere de un proceso de calificación y certificación de discapacidad. Y hay además personas que me mostraron sus credenciales que están en un formato muy antiguo y que se les exige que tengan el nuevo. Porque, de hecho, ellos no pierden su vigencia de discapacidad. Por ejemplo, me tocó verlo con una persona que tiene la pérdida completa de visión de un ojo y eso no va a cambiar. Sin embargo, para poder obtener el carnet nuevo en su formato nuevo, tiene que hacer de todas maneras todo el proceso. Entonces, quería solicitar a la comisión que pudiéramos citar al COMPIN para que nos hable de este proceso de certificación y que se refiere específicamente al asunto de los plazos y por qué se explicaría. Porque podría ser por falta de personal, podría ser porque hay un problema con alguna otra institución. Pero creo que es bien importante poder atender esa situación. Y si podemos, además, oficiar a Cenadi y al Minsal para que se refieran al mismo caso. En el caso de Cenadi, lo referido al carnet, pero a la implementación del Plan Nacional de Calificación y Certificación de la Discapacidad. Porque también estuve revisando el informe sobre esta situación y sería bien bajo los porcentajes que se llevan. En el caso de persona adulta, un 11%. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes, todavía menos, un 7,7%. Entonces, creo que sería bueno que Cenadi se pudiera referir a eso. Y en el caso del Minsal sobre el proceso de calificación, también si cuentan con el personal suficiente y si hay alguna mirada específica sobre la situación. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputada. Pido que quería pedir el acuerdo. Yo estoy de acuerdo en lo que plantea la diputada Roja. Pero que el acuerdo sea para citar a Compín dentro del marco de alguna sesión que tengamos futura, que es lo que conversamos en la sesión pasada, con otros temas de citación que tenemos, pero que en ningún caso afecte la tramitación del proyecto, que obviamente nos queda largo tiempo. Y por lo tanto, no sé si al final de la tramitación del proyecto o algún espacio especial, juntando esto con los otros casos que hemos tenido de algunos parlamentarios que quieren ver algún tema. Perfecto. Sí. Bueno, primero he pedido el acuerdo para oficiar a Cenadi y a el Minsal. Y luego, en relación a la citación, yo venía con una propuesta. Hemos tenido ya dos semanas seguidas la comisión mixta de seguimiento de la ley TEA en el Senado. Entonces, hemos tenido una sesión especial a parte de esta comisión en la semana. Quería proponerles que para el lunes 17 de junio, que no es este lunes, sino que el siguiente, hagamos ya una sesión de comisión especial independiente de la que tenemos el martes para votación. Esta es para partir justamente con temas que nos hemos comprometido. Esta primera sería para abordar la crisis de seguridad que afecta a las personas mayores que han sido asaltadas a la salida de los bancos, de las cajas de compensación, incluso en sus hogares. Recuerdan que tuvimos acá algunos invitados y exponentes que nos plantearon este tema y que nos comprometimos a tener una sesión donde invitáramos a las autoridades pertinentes para buscar una solución al respecto. Entonces, a esa sesión deberíamos invitar al subsecretario interior, la directora de Senama, al presidente de la Unión Nacional de Pensionados. Y bueno, de ahí en adelante ir haciendo más sesiones de este tipo para poder ponernos al día en todos los compromisos adquiridos. ¿A las 3 de la tarde antes de la sesión de las 5? O sea, claro, de 3 a... ¿Hace la sesión de ahí? Pero a lo mejor podrían tener algún reemplazo si es que no son muy... Sí, Presidenta, lo que... Sí, dado que no... Si esa sesión es el 17 de junio y luego hay distrital, no podríamos ver el tema dentro de junio. Entonces, yo le quería pedir que después quede para julio, pero sí, de todas maneras, igual podemos oficiar al COMPIN. Entonces, que oficiemos a los 3 organismos, Senada y Minsal, COMPIN, y además es que el COMPIN quede citado para cuando la... Eso, para julio. Gracias, diputada. ¿Lo cortamos? Bueno, ver la posibilidad de ver otra fecha. Nosotros estamos en Hacienda y tenemos una carga de proyectos igual importante. Estamos con sesiones extraordinarias, con proyectos de ley de suma urgencia, incluyendo muchos también. No es solamente uno, son hartos. Todo dentro del marco del acuerdo gobierno-oposición con respecto al tema reactivación económica y hay una gran cantidad de proyectos. Entonces, el lunes, siempre a las 3 de la tarde estamos citados a Hacienda. No sé si puede ser otro día, si no, vamos a tener que ver algún reemplazo. Entiendo que no podemos sesionar en horario de sala, si no tenemos un proyecto con urgencia. Así que, pero eso, quería preguntarse. Sí. Bueno, si quieres lo... No, pero lo que pasa es que la sesión es especial para ver otros temas generales que están pendientes, como lo del COMPIN. Claro, o sea, de hecho tenemos mucho pendiente. Tenemos pendiente el tema de los asaltos de los adultos mayores fuera de los bancos. Tenemos pendiente el tema de la semana pasada, de los adultos mayores que no los encuentran, que están desaparecidos. Tenemos el tema del COMPIN y tenemos varios otros que hemos acordado. Entonces, tenemos que empezar... ¿Tiene buena idea? Es que se podría intercambiar porque, dado que sí, en paralelo a sala, podemos sesionar respecto de suma urgencia, podríamos sesionar un martes o un miércoles para ver este y el otro cambio a hacer lo respecto de los temas pendientes, dejar nuestro horario ordinario para los temas pendientes. Puede ser, pero tendría el Ejecutivo que ponerle suma urgencia. Es que está con suma urgencia. Está con suma... Y los que se pueden ver en paralelo a sala, con acuerdo de la comisión, son los de suma urgencia y los de discusión inmediata. Señor Secretario. Perdón, pero para precisar más, porque lo que está planteando la diputada Roja es que citemos a una sesión especial para continuar la discusión del proyecto que tiene suma urgencia el lunes... Paralelo con sala. El lunes a la tarde, paralelo con sala, que ahí no tendríamos tope, y dejar la sesión del martes, que es ordinaria, para ver, en el fondo, hacer un enroque para ver los temas que están pendientes. Señor Secretario. Y eso sí, reglamentariamente se puede. Vamos a suspender un minuto para ponernos de acuerdo en el tema de la sesión. Bien. Tiene toda la razón. Ya, bien. Entonces, el día 17, a las 3 de la tarde, tenemos una sesión especial para ver estos temas. Muchas gracias. ¿Algún otro punto varios? No. Muy bien. Continuamos, entonces, con el objeto de esta sesión, con la orden del día. Continuar con la discusión y votación en particular de los artículos e indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional, Cámara de Origen del Senado, que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, correspondiente a los boletines 12.451-13, 12.452-13 y 13.822-07 refundidos. Este proyecto tiene sumurgencia y para este objeto tenemos con nosotros, entonces, a la directora de Senama, la señora Claudia Asmad. ¿En qué artículo íbamos, señor secretario? Vamos en la página 34, presidenta, del comparado. El artículo, específicamente, es la indicación 45A, que es la que inicia la página. Te recuerdo a los señores y señores parlamentarios que estamos viendo los derechos que la ley le está confiriendo a las personas mayores de edad. El artículo, la indicación 45A, tiene por objeto establecer un nuevo artículo 8. Ustedes van a ver que más abajo dice el artículo 8, que es el original del proyecto, pero este se intercala. Es una indicación de las diputadas Marzán y Melo, para agregar un nuevo artículo 8, que dice así. Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Estado podrá tomar todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia la persona mayor. Esa es la disposición, señora presidenta, para que confiera la palabra, para fin de que fuera a ser defendida por sus autores. Son, claro, la diputada Marzán, el diputado Melo, la diputada Molina. Bien, ¿se dio la palabra entonces algún diputado? Diputado Guzmán. Presidenta, yo puedo entender la... Ah, pero llegó el diputado Melo, quizás él quiere defender su indicación. ¿Quién quiere defender algo? No quiero decir que sí que no se te rodean la vida. Por favor. Gracias. Presidenta, de hecho, bueno, pregunta entonces al mocionante de la indicación. Aquí se incorpora el derecho a no ser sometido a tortura ni a pena ni a tratos cuales de inhumanos o degradante a las personas mayores. Sin perjuicio de eso, esta es una norma que en su tenor literal y en forma general ya está resguardada en nuestra legislación. Entonces mi pregunta es por qué, si todos estamos cuidados de la tortura, cuidados de los tratos de inhumanos o degradantes, por qué tener una norma específica respecto de las personas mayores. A mi juicio, yo creo que no hay nadie que esté a favor de algo así, pero no veo por qué el dejarlo expresamente en esta norma sumaría algo más. Esa es la pregunta, Presidenta. Muchas gracias, Diputado Guzmán. Diputada Giles. Sí, Presidenta, a mí me parece que esta norma que han propuesto los diputados Marzán y Melo es completamente atingente al objetivo del proyecto, ¿cierto?, que es el envejecimiento digno, básicamente, y que es particularmente importante la propuesta que se hace cuando sabemos que en Chile, tanto en el sistema de resguardos, de supuesto resguardo a los ancianos como en las casas particulares, como en los cuidados hogareños, en muchas oportunidades se somete a los ancianos a distintas formas de trato degradante, inhumano o a torturas, como puede ser el someterlos a tenerlos amarrados en camas, no entregarles la alimentación adecuada, que son, en su extremo, formas de tortura, y hay muchas otras más, también son sometidos con frecuencia a golpes, a castigos, a humillaciones verbales. Por lo tanto, a mí me parece que el consagrar esto, lo que abunda no daña, en un proyecto que tiene como objetivo el envejecimiento digno, es absolutamente atingente y le propondría que lo votáramos favorablemente. Gracias, diputada Gil. El diputado Melo. Presidenta, estas indicaciones, una parte importante de las que presentamos con la diputada Marzán, precisamente se hacen cargo del debate y de las propuestas de la Defensoría de las Personas Mayores y otras organizaciones de personas mayores. Eso es lo primero que quiero plantear. Nosotros recogimos parte de sus presentaciones acá en la comisión y las trabajamos conjunto con ellos. Lo segundo, esto está como definición en la Convención Interamericana de Personas Mayores. No es una definición que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que lo recogemos de esta convención. Lo tercero es que, como bien se ha planteado acá, independiente que esto esté planteado en otros cuerpos legales, la verdad es que nos parece que incorporarlo en este proyecto de ley, en este mensaje presidencial, sin duda, colabora el propósito que recién planteaba por su temido presidenta la diputada Pamela Giles, a propósito de los casos que conocemos que lamentablemente existen en nuestro país y tengo la impresión de que este proyecto no puede estar ajeno a esas definiciones como principio. Entonces, yo quisiera solicitarle a los colegas que pudiéramos votar a favor de esta indicación, toda vez que lo que hace en el fondo es incorporar, ¿no es cierto?, a las definiciones que hace la Convención Interamericana y también a propuestas de la defensoría de las personas mayores, presidenta. Gracias, presidenta. No, solamente por un tema de técnica legislativa. Por supuesto que yo creo que todos podemos compartir el objetivo de una mayor protección, pero de acuerdo a su tenor, ya está establecido de manera expresa, no en otros textos legales, sino que en esta propia ley, dentro de su artículo primero, se establece de manera expresa que se están protegiendo los derechos y el goce de los derechos y libertades, no solamente establecido en la Constitución Política de la República, sino que también en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Por lo tanto, creo que el objetivo, si bien es plausible, creo que ya está establecido de manera expresa dentro del objetivo en el artículo primero de la presente ley. Gracias. Perfecto, diputado. Gracias, presidenta. Mira, hace como dos sesiones atrás en la discusión de este mismo proyecto de ley, discutimos sobre una indicación que presentó por su intermedio el diputado Guzmán, no recuerdo cuál era, pero era versada conceptualmente en lo mismo, que era un principio que estaba contenido en nuestra normativa y que el proyecto de ley lo reforzaba. Y tal como lo discutimos, no es que afecte al proyecto de ley, no es que lo dañe, no es que entre en contraposición con articulado, sino que simplemente es un reforzamiento de conceptos que eventualmente o aspectos que están contenidos en otros cuerpos legales, eso es evidente. Inclusive es lo que señala por su intermedio el diputado Trisotti en el mismo texto legal. Si a mí me preguntan, ante una misma situación, la misma argumentación, la misma decisión. Si a mí me preguntaran, para serles franco, tal como lo comenté en esa ocasión, de que creo que era un exceso de contenido, algo que ya está claramente definido, tampoco daña el proyecto, a menos que el Ejecutivo, por cierto, tenga una opinión distinta. Y sobre eso yo no tengo problema en aprobarlo, pero lo digo tal como lo dije la otra vez hace dos sesiones atrás, yo creo que puede estar ahí en la acta de una indicación del diputado Guzmán de que efectivamente esto está contenido en otros cuerpos legales, pero que yo tampoco le había problema en que se pudiera reforzar en este cuerpo legal. Si el Ejecutivo no tiene alguna postura distinta, que pueda a lo mejor este artículo entrar en contradicción con algo de lo que está planteando el texto, no sé, más adelante, o de lo que se ha aprobado, no veo cuál es el inconveniente. Gracias, diputado. A mí también me da la sensación de que está redundante, que lo tenemos incluido en otros artículos, pero me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo. Directora. Ahora sí. Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio saludar a todos los honorables diputadas y diputadas. Efectivamente, pensamos como Ejecutivo que, si bien es fundamental esto que está descrito, está, como decía muy bien el diputado Trisotti Guzmán, si por lo que le ha contenido en los otros artículos, y por lo tanto, como Estado, tenemos que asegurar que esto se cumpla y ya está dentro de los artículos que hemos aprobado con anterioridad. Muchas gracias, directora. Lo sometemos a votación, entonces, señor secretario. Presidenta, así que le pongo a votación. Diputado Melo. Sí, solo quiero dejar para la historia de la ley que las organizaciones nos solicitaron en el fondo que esto quiera mucho más explícito, y por lo tanto, la verdad es que no voy a retirar la indicación, además porque no está la diputada Marzán, con ese propósito. Entiendo que está contenido de manera general en el objeto, pero no de manera explícita. Quiero decir así, porque es distinto que la ley se señale lo que plantea la indicación a que se afirme en el objetivo que se incorpora a todo aquello que es plantear la Constitución Interamericana. O sea, quiero ser bien franco en eso, y es por eso que nos solicitaron las organizaciones que pudiéramos dejar expresamente en este artículo. Eso, Presidenta. Gracias, diputado Melo. Diputada Giles. Presidenta, yo quisiera, por su intermedio, discrepar y manifestarme preocupación por la opinión que acaba de dar el Ejecutivo a través de la única voz que tenemos aquí presente. A mí me parece complejo, Presidenta, que esta comisión vaya a rechazar el explicitar que estamos en este proyecto en contra de la tortura a los ancianos. Me parece que no hay tal redundancia en el artículo primero, que es el objeto de la ley, que les recuerdo a todos, que en el artículo primero, que es el objeto de la ley, lo que se hace es justamente describir unos propósitos que luego, en el resto del articulado, se van a desarrollar. De eso se trata, esa es la conformación de la ley. Entonces, me parece que es completamente necesario que se desarrolle particularmente en torno al problema de los tratos degradantes y la tortura. A mí me parecería muy grave, Presidenta, y lo quiero explicitar, que esta comisión votara en contra de la necesidad de cautelar a la vejez de este país, a los ancianos de ser torturados o recibir tratos degradantes. Gracias, diputada Giles. Diputada Guzmán. Bueno, Presidenta, solamente dejar muy en claro que en ningún caso algún miembro de la comisión estaría a favor de algún tipo de tortura, tratos crueles, inhumanos degradantes respecto a las personas mayores. De hecho, siempre hemos estado muy disponibles en la tramitación de este proyecto de ley en validar el envejecimiento activo, digno y saludable para las personas mayores. El no dejarlo expreso, como se ha planteado en la indicación, no tiene que ver con validar una de estas conductas. Lo que tiene que ver es tener una legislación coherente con lo que hemos hecho en toda la tramitación. Solo de eso, Presidenta. Gracias, diputado Guzmán. Sometemos a votación, por lo tanto. Bien, señora Presidenta. Diputada Yodana Ahumada. No la veo. Don Jorge Guzmán. Abstención, secretario. Abstención. Don Daniel Melo. En la indicación 45, así. Sí, a favor. A favor. Doña Carla Morales. Abstención. Abstención. Doña Marlene Pérez. Doña Joana Pérez. La verdad es que me voy a abstener, pero quiero justificar por qué. Porque esto es una nueva indicación, ¿verdad? Es nueva. Nosotros tenemos una legislación contra la tortura y este tema lo dimos el otro día en sala por otras indicaciones. Ahora, no quisiera pensar que esto está vinculado con algo que también rechazamos hace poco y que es la Defensoría de las Víctimas donde el Ejecutivo instalaba que tiene que haber un ítem especial para que el INDH pueda hacerse cargo de la Defensoría de la Niñez. Perdón, de la Defensoría en Personas Adultas Mayores. Entonces, quiero poner como tengase presente porque creo que volvemos a lo mismo. Hay ciertas cosas que ya están instaladas. Entonces, si me pudiera, el propio diputado me lo... ¿Estamos en votación? Sí, claro, ya. Perdón, pero como me está sobreargumentando. Bueno, entonces me abstengo. Después puedo clarificarlo más en detalle. Gracias. Gracias, diputada. Si estamos en votación, no voy a permitir más argumentación. Yo retiro, después lo hablamos. Diputada Camila Rojas. Presidenta, yo creo que la presentación tiene que ver con algo más simple y obviamente esto es una interpretación y es el diputado Melo y la diputada Marzán quienes pueden decir por qué la presentaron, pero quiero decir que mi interpretación es que tiene que ver con lo que le han solicitado las organizaciones y que efectivamente es lo que dicen otros tratados. Entonces, creo que no hay que sobreinterpretar lo que se ha presentado aquí. Lo digo a raíz de lo que mencionaba la diputada Pérez. Yo creo que es una redacción que efectivamente complementa lo que ya está, por lo tanto yo lo voy a aprobar. Gracias, diputada. A favor. Diputada Pamela Giles. Completamente a favor. A favor. Don Alexis Sepúlveda. Yo voy a votar a favor simplemente porque entiendo que esto está contenido dentro de la norma actual en discusión como la normativa vigente, pero yo soy de los que cree que reforzar conceptos, criterios, no debería afectar en nada. Fue parte de la discusión que tuvimos hace dos sesiones atrás sobre una indicación que también hablaba sobre temas que el mismo proyecto los contenía y por lo tanto a mismo criterio. Yo voy a votar a favor. Lo que sí por lo menos precisar de que él, un poco por su intermedio, a la colega Pérez, es que obviamente la perspectiva que ella plantea tendría que estar plasmada en un texto mucho más preciso que hablara de la defensoría y de esa función. O sea, este es un tema general que se une a los conceptos generales que hemos aprobado en esta discusión. Si se puede argumentar el voto. Don Renzo Trisotti. Me abstengo tal como lo señalé, no solo porque está establecido en el artículo primero de objetos, sino que también están los principios, la misma consideración, por lo tanto creo que es totalmente redundante. Gracias. Diputada Marlén Pérez. Me abstengo secretario. Finalmente, presidenta. También me abstengo secretario, gracias. Cuatro votos a favor. Si hay abstenciones, se rechaza para no alcanzar el cuarón de aprobación, presidenta. Presidenta. Gracias, presidenta. Mire, independiente de que se haya rechazado la invitación, aquí no hay nada de lo que argumentó la diputada Giovanna Pérez por su intermedio, presidenta. Cuando se redactó la indicación, no estamos pensando ni en el INDH que se ha satanizado en sus labores, ni nada de ese estilo. Menos aún estar en contra de la idea de la defensoría de las víctimas, y creo que es parte también del legítimo debate que tiene que haber en el país. Solo buscamos representar la voz de las organizaciones de personas mayores que han participado activamente en este debate. Solamente esos los motivos, nada más que eso. Muchas gracias, diputado Melo. Diputada Pérez. Yo le agradezco al diputado por su declaración, así que quedo conforme con lo que me señala. Solo lo planteé aquí porque después de mi votación me han buscado otras personas para volver a retrotraer esa votación en respecto al INDH. Entonces, solo lo pregunté aquí, pero le agradezco, ya, le agradezco. Muchas gracias. Gracias. Diputada Gile. Sí, por su intermedio, presidenta, a todos los colegas de la comisión, a mí me parece que lo que hemos visto es que quien bajó esta indicación fue el Ejecutivo, no la diputada Pérez. Gracias, diputada. Seguimos con el siguiente artículo. Sí, señora presidenta. Bueno, señor secretario. Bien, señor presidente, vamos a entrar ahora a legislar el artículo 8 del texto aprobado por el Senado que trata del derecho a la participación e integración comunitaria. Dice así, las personas mayores tienen derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad. El Estado deberá adoptar medidas para que las personas mayores puedan participar activamente en la comunidad y actividades culturales, recreativas y deportivas, ya sean de iniciativa del Estado, sus organismos, organizaciones promotoras del envejecimiento digno, activo y saludable o de los particulares. Para la protección de este derecho, el Estado deberá establecer los mecanismos de participación en los organismos pertinentes. Esto es lo que aprobó el Senado. A esta disposición que acabo de leer, se le presentó una indicación de la diputada Marzán y Melo, ¿cierto?, para reemplazarlo por el siguiente, que es lo que está en el comparado. Artículo 8, dice así, derecho a la participación e integración comunitaria. Dice que las personas mayores tienen derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad. El Estado podrá adoptar medidas para que las personas mayores puedan participar activamente en la comunidad y en actividades culturales, recreativas y deportivas, ya sean de iniciativa del Estado, sus organismos, organizaciones promotoras del envejecimiento digno, activo y saludable o de los particulares. Secretario, es la 46A. La 46A. ¿Me perdí en qué partido? Para la protección de este derecho, el Estado podrá establecer los mecanismos de participación en los organismos pertinentes. Esa es la indicación, señora Presidenta, que es la indicación sustitutiva de diputado Marzán y Melo. Habría que tomar esa primera en consideración. Si esta indicación se aprueba, se recae en las siguientes. Si se rechaza, continuamos con las indicaciones siguientes. Gracias. Diputado Melo. Presidenta, mire, en el mismo caso del anterior, forma un principio en un derecho, en este caso, puesto que esto también está en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Entonces yo quisiera llamar a la Comisión a que pudiéramos aprobar la indicación. Sí. Sí, eso es. Acá estamos. Sí, ¿quién está hablando, diputado Melo? Terminó su palabra, ¿o no? Sí. Ah, ya. Bien, entonces, y diputado Guzmán. Muchas gracias. Presidenta, a la autora de la moción, ¿cuál es el cambio sustancial? Porque en la práctica está igual que el texto que ya está aprobado, a excepción de que el diputado Melo lo hace facultativo, es como podrá, y la norma aprobada es de verá, como una obligación del Estado. Entonces, le estaríamos quitando fuerza a la norma al dejarlo como una... ¿Está como de verá? En la aprobación que tenemos nosotros, las personas mayores tienen derecho a la participación. Sigue en la 37. Sí, dame un segundo para ubicarme al lado. La 37, por favor. Acá está. El Estado deberá, y la diferencia está en que la presentación de los diputados en las indicaciones podrá. Entonces, le estamos quitando fuerza a la norma que ya viene aprobada. Claro, o sea, en el comparado nos complicamos, pero cuando uno lo revisa, en la práctica la indicación es la misma, el mismo tenor, según yo, y lo único que cambia es que lo deja facultativo versus el imperativo que hoy día tenía. Entonces, le estaríamos quitando fuerza a la norma y, por tanto, creo que es mejor la que ya venía aprobada. Muchas gracias, diputado Guzmán. ¿Alguna otra palabra? Diputada Morales. ¿No? Ah, directora. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Agregar que, además, lo que tiene, lo que se aproba en el Senado tiene órganos de representación de las personas mayores, como son los comités consultivos, los consejeros asesores de mayores, que lo robustecen con la ley. Entonces, es más innovador y fortalece el articulado. Muchas gracias, directora. ¿Nadie tiene palabra? Diputada Giles. Yo entregar simplemente la opinión de que, evidentemente, hay que escuchar lo que nos ha dicho, por su intermedio, el diputado Guzmán. Me parece que la intención de todos es que esto no sea facultativo, sino que sea lo más imperativo posible. Y, por lo tanto, habría que rechazar esta norma. Muchas gracias, diputada Giles. Diputada. Sí, presidente, dado que no se puede retirar porque no están los dos autores y da la explicación que tiene toda la lógica, podríamos rechazarla unánimemente de manera de seguir con lo demás. Perfecto. ¿Hay una animidad para rechazar? Sí. Bien. ¿Quiénes están? Sí. ¿No se ha arrancado ninguno? ¿No se la... ¿La Ivana está? Se valora... ...avanzar. Bien. Seguimos, entonces. Bien, señora presidenta. Nos vamos, entonces, ahora a la página 37, porque la indicación anterior fue retirada. No, fue rechazada. No, me refiero a la indicación que viene ahora. Ah, a ver. Está retirada. Ya. Concibamos la página 37, esta. A 45. O sea, página 35. 35. Vamos a la 37 ahora. A esta. A esta está retirada. A esta se retiró. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí nos vamos a esta. A la 48 de la página 37. Estamos en el texto que aprobó el Senado. Ahora le vamos a hacer modificaciones a ese texto. Tengo una indicación de los diputadas Catalina del Real, Carla Morales, Marlen Pérez, Joana Pérez, Renzo Trisotti y Gastón von Müllenbrock. ¿Cierto? Para agregar, después de la palabra Estado, que está marcado en la columna del medio, para agregar, después de la palabra Estado, y antes de la expresión deberá adoptar, la expresión promoverá y. O sea, que haría el Estado promoverá y deberá. Exacto. Hay problema en ese, ¿no? ¿Les parece? Sí. Ya. Entonces, a favor unánime. Bien. A favor unánime. ¿Mierda? La indicación siguiente es una indicación del diputado Guzmán, y tiene un objeto de reemplazar el inciso final por el siguiente. Dice así, para la protección de este derecho, el Estado deberá establecer los mecanismos de participación en los organismos pertinentes. El Estado garantizará el derecho a la participación mediante cuotas de acceso garantizado y beneficios al costo de ingreso en actividades de carácter recreacional, cultural, artístico y deportivo, tomando las medidas legales y administrativas necesarias. Esa es la indicación, señora Presidenta. ¿Se doy la palabra? A ver, Presidenta, permiso. Diputado Guzmán. Para explicar la indicación. Primero, estamos dentro del derecho a la participación e integración comunitaria. Y nosotros, en esta comisión, hemos llegado a la convicción que es esencial para la integración social de las personas mayores y un envejecimiento digno, activo y saludable, su integración en actividades artísticas, culturales y deportivas. Del mismo modo, hemos visto cómo la participación de las personas mayores se ve restringida producto del costo que le significa a estas personas poder acceder a actividades culturales, artísticas o deportivas. Por tanto, lo que nosotros estamos planteando es que dentro del derecho a la participación e integración comunitaria se dé por establecido que el Estado garantizará el derecho a esta participación a través del acceso prioritario a actividades recreacionales, culturales, artísticas y deportivas, tomando las medidas administrativas que sean necesarias. En ninguna parte de esta indicación se establece una función o atribución a algún servicio público. De hecho, esta es una indicación que es coherente con un proyecto de ley que fue declarado admisible por la sala, o sea, por la mesa, cuando evaluó la admisibilidad del proyecto que está en esta comisión y que en algún minuto también puede ser evaluado por esta comisión. Por tanto, la admisibilidad yo creo que no está en riesgo en esta iniciativa y creo que es muy coherente con lo que ya hemos planteado. Nosotros esto se lo planteamos también al Ejecutivo en su minuto. Le propusimos que podía verse en este proyecto como haciendo tangible algún derecho o eventualmente en la tramitación del proyecto que ya está presentado y que está radicado en esta comisión. Yo invito a la comisión que lo podamos aprobar porque creo que las actividades culturales, artísticas, deportivas son esenciales para la integración social de las personas mayores. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Guzmán. Diputado. Yo compartiendo el espíritu de la indicación, yo debo por lo menos advertirles lo que ella significa. Primero que el Estado puede, sin ningún tipo de límite, establecer cuotas cualquiera sea porque el Estado puede decir la cuota y no hace la diferencia entre actividades públicas y privadas. Esta indicación, o sea, para serles franco, esta indicación a mí me agrada, pero quiero advertirles lo que significa. No establece ninguna condición, no establece ninguna condición a menos que yo esté leyendo mal, tenga problemas de comprensión lectora, ni a eventos públicos, ni a privados. Ni establece porcentajes de cuotas. O sea, el Estado mañana, un gobierno cualquiera puede decir que el recital de YouTube, que a mí me gusta mucho, debe garantizar un 80, un 90% de entradas o cupos a personas mayores. ¿Cómo lo puede hacer con un evento público en las mismas circunstancias que yo señalaba? Yo no digo que eso sea a per se malo, solamente quiero señalarles que una norma de esa amplitud es una norma compleja que además interviene no solamente en la actividad privada, sino que también implica eventualmente costos en la actividad pública. Y en mi opinión es muy buena, muy positiva, pero creo que es inamicible. Gracias, diputado. Bueno, en la misma línea, la verdad que yo también considero que es una iniciativa loable, pero que no está dentro de nuestra función parlamentaria poder disponer de indicaciones que involucran recursos, por lo tanto también creo que estoy en la línea de que es inadmisible. Diputada Giles, diputado Guzmán, diputado Trisotti también. Presidenta, la admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación es algo que se pide por parte de la presidenta o a alguno de los miembros de la comisión. Yo sugiero que no la pidamos, porque si no se pide, no hay por qué establecer si hay admisibilidad o no. Yo escuché con mucha atención lo que acaba de decir por su intermedio el diputado Sepúlveda, y el diputado Sepúlveda hizo ver su posición y no pidió una votación de admisibilidad, y no lo hizo exprofeso, porque él tiene mucha experiencia. Lo que yo sugiero es que no pidamos, no votemos, no expongamos la admisibilidad o no a esta indicación y que la votemos. Yo la voy a votar a favor, porque me parece una iniciativa extraordinariamente interesante. Gracias, diputada Giles. Diputado Guzmán. Gracias, diputada Giles. La norma hoy día es solamente un principio que tiene que ver con garantizar la participación en actividades artísticas y recreacionales para las personas mayores. Y la verdad que el proyecto, ya sea en esta tramitación o la que veamos en forma particular, lo que hace es reconocer el derecho a la participación en actividades artísticas y recreacionales para las personas mayores, estableciendo cuotas de participación, que significa el sector privado, e invitando al Ejecutivo en su minuto, ojalá que pueda hacer indicaciones respecto al sector público, que ya lo han hecho. De hecho, han hecho acceso a, por ejemplo, los Juegos Panamericanos, donde tuvieron acceso gratuito y preferente a las personas mayores. Si no lo hacemos, vamos a seguir excluyendo de la capacidad de las personas mayores de poder tener una mejor participación social. El diputado Guzmán, por su intermedio, tiene un problema de técnica legislativa. Si a mí me dicen, voy a aprobar ese artículo donde están definidas las cuotas, ningún problema. Pero si me dicen, tengo que aprobar primero este artículo, y sin saber lo que va a pasar con un artículo posterior, lo que tenemos es una posibilidad, yo no digo que sea así, es que este artículo termina aprobado, y el artículo que define con precisión todo el tema de cuotas podría no ser aprobado, y por lo tanto, como texto, nos quedamos solamente con esto. Entonces, si a mí me preguntaran, si esto es un refuerzo, bienvenido, pero veamos el artículo que eventualmente establece con mayor precisión cómo va a operar esto de los beneficios, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Porque lo otro yo no sé lo que va a pasar. Gracias, diputado. Aquí el secretario me indica que en realidad, en el caso de la comisión, no es la secretaría la que indica la inadmisibilidad, sino que función, según el artículo 244, número 16, la función del presidente, en este caso, mi caso, en el artículo 16 dice declarar la inadmisibilidad de las indicaciones en conformidad al artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Por lo tanto, en mi condición de presidenta, yo considero que es inadmisible y la voy a declarar inadmisible, sin obstar a que el diputado Guzmán la pueda reponer en sala y pedir la admisibilidad a la sala. Ah, o la votación de la admisibilidad acá. Por su intermedio, señora presidenta, quisiera proponer, quizás si es posible de reemplazar por promover, para que esto converse con el artículo 52 que propone el ejecutivo. La indicación 52, perdón. Sí, quiere garantizar. Sí, puede ser como... Claro. ¿Puede ser? Sí. Sí. Sería una buena opción. Sí, lo que es porque ha sido en valos. Sí. ¿Cómo lo hace? ¿Presentamos una indicación para... Promover... Cambiar la palabra garantizar por promover. Exacto. Sí, yo no tengo problema, promoverá. Sí, y eso no... Ah, perdón. Sí. Promoverá, entonces la va a escribir. La va a escribir, pero mientras tanto nosotros la podemos... No, 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 no. Bueno, si cambia, promoverá. ¿Sigo con la inadmisión? No, pues ya no. Bien, al cambiar entonces, el garantizar por promover, ahí ya sería admisible y les pido la unanimidad. ¿Existe? ¿Existe? Bien. Seguimos entonces. Bien. Bien, señora presidenta, al... Está la indicación del diputado con la palabra promover. O sea, cambiar el garante... ¿La tienes que escribir? Solo firmar. En el fondo, el mismo diputado que hizo la indicación le hace esta... Se cambia. A ese cambio. Es un respaldo. Sí. Gracias. Aparte que usted tiene una buena ley. Seguimos entonces. Bien. Visto que se aprobó ese inciso tercero, se caen las indicaciones sin cuenta, porque también tenía por objeto reemplazar el mismo inciso tercero. Y la indicación 51, que también tiene por objeto reemplazar el inciso final, que es el inciso tercero. Tendríamos que entrar a considerar la indicación 52 del Ejecutivo, que agrega un párrafo a continuación del inciso tercero, cualquiera sea este. Y dice así. Página 39. Tenemos dos indicaciones, la 50 y la 51, que hablan, que versan sobre el inciso final. Sí. Y tenemos recién una aprobación de un inciso final, que fue reemplazado. Por lo tanto, ¿qué pasa con esas dos indicaciones? Se caen porque están hablando sobre el inciso anterior y no con el que recién hablamos. Perfecto. Exacto. Por lo tanto, vamos a las 52. Se contestó solo. No sé si es que era... Estaba en otro tema. No sé si era para estar seguro o nada. Perfecto. Mi otro, Alex, es que hay uno bueno y uno malo. Perfecto. 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 Hay un Alex bueno y uno malo. La Alex de personas malas y bueno y gracias. Bien. La indicación 52, que es la que vamos a sancionar ahora, es una indicación del Ejecutivo y que tiene por objeto agregar, después del inciso tercero o inciso final, el siguiente párrafo. Dice así. Van a ver que el texto es bastante diferente a lo que ya hemos aprobado. Dice, las personas mayores y las organizaciones que las representen participarán en el Comité Consultivo del Servicio Nacional del Adulto Mayor y los consejos asesores regionales de personas mayores en conformidad a la ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Estos últimos tendrán el carácter de consejos de la sociedad civil, de acuerdo con el artículo 74 del decreto con fuerza de ley, número 1.19653 del 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.575, Organización Constitucional de Base General de la Administración del Estado. Esa es la indicación, señora Presidenta. Me gustaría darle la palabra a la directora para que explique un poco más cuál es el sentido de este consejo, cuál sería la función. Sí, por su intermedio, señora Presidenta. Esa es la representación de los COSOC de otros servicios para el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que ya funciona y que tiene representatividad regional a través de los consejos asesores de mayores, que son elegidos democráticamente por ellos mismos y, por lo tanto, esto fortalecería la participación que se relaciona con el resto de las indicaciones aprobadas. Entonces, sería nuestro COSOC, que funciona con anterioridad desde las propias personas mayores en cada región. Muchas gracias, directora. ¿Alguna consulta? ¿No? Pasamos a votación. Eso ya funciona. ¿Votación? Sí, en todo. ¿Cómo lo que son de salud? ¿Habría unanimidad de la comisión? No, tenemos diputados parlamentarios que están ingresando. Vamos a tener que tomar la nominativa. ¿Qué no puedo tomar la unanimidad porque vienen diputados ingresantes? Lo voy a dejar a usted, diputada, al final, ¿vale? Don Jorge Guzmán, a la indicación 52. A favor. A favor. Don Daniel Melo. A favor. Doña Carla Morales. A favor. Doña Marlene Pérez. A favor, secretario. Doña Joana Pérez. A favor. Doña Camila Rojas. A favor. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Doña Alexis Sepúlveda. A favor. Don Renzo Trisotti. Vamos a dejar al final. Doña Joana Ahumada. Ahí viene a Renzo. Doña Joana Ahumada. A favor. A favor. Don Renzo Trisotti. A favor. A favor, ahora sí. Y presidenta. A favor, secretario. Aprobado por unanimidad. Once votos, a favor. Nos cambiamos de disposición ahora. Nos vamos al artículo 9 que establece otro derecho. Es un artículo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 incisos que los paso a leer. Artículo 9, 9 digo. Derecho a la salud y a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Las personas mayores tienen derecho a la protección de su salud física y mental y a acceder al sistema de salud sin ningún tipo de discriminación. El Estado, a través de sus organismos competentes, podrá desarrollar acciones y programas de atención de salud temprana y preventiva de las personas mayores. Las personas mayores tienen derecho a ser atendidas preferentemente y oportunamente en las instituciones del sistema de salud y a que se les brinde la información completa en lenguaje claro, debiendo el Estado velar para que se adopten actitudes que se ajusten a las normas de cortesía y amabilidad generalmente aceptadas, de acuerdo a lo establecido en la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Asimismo, las personas mayores tienen derecho a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, de acuerdo con lo dispuesto en la misma ley 20.584. La negación injustificada de este derecho constituye una forma de violencia. Finalmente, dice, el Estado deberá realizar los ajustes razonables para obtener el consentimiento informado de la persona mayor, de acuerdo con lo establecido en la ley 20.422. Gracias, señor secretario. ¿Directora quiere hacer algún alcance? Sí, gracias, presidenta. Creemos que acá se consagra a nivel legal la política nacional de salud de personas mayores que existe actualmente y que no se encuentra regulada legalmente. Además, explícita acciones, programas, una intervención temprana de las personas mayores a través de un plan de acción de una política a 10 años. Por lo tanto, esto también se relaciona con la atención temprana, que son las otras indicaciones que tenían los otros diputados. Gracias, directora. ¿Diputada Camila? Sí, presidenta. Quería destacar que en la indicación se pone salud física, mental y sexual. Y creo que eso es bien importante respecto de lo que aprobó el Senado, porque incorporar la referida a lo sexual respecto de las personas mayores es romper un tabú. Entonces, creo que es especialmente relevante. Eso. Gracias, diputada. ¿Alguna otra palabra? Bien, lo sometemos a votación, señor secretario. En votación, entonces, la indicación 53 del Ejecutivo. Es una indicación, claro, que sustituye el artículo 9 que yo acabo de leer. De hecho, la indicación del Ejecutivo lo perfecciona bastante. ¿Y habría unanimidad? ¿Sí? ¿No se hallar, chicas? ¿Sí? ¿Una unanimidad? Bien, se ha aprobado por unanimidad. Y como consecuencia de la aprobación se caen todas aquellas que la 54, se cae la, bueno, la 55 está retirada, la 56, la 57, 58, la 59, no, la 59. Bien, vamos a la página 46, al artículo 59. 53, 54, a, 59. ¿De diputado que vamos a hacer rápido? No, espectacular. Vamos, que se puede. Vamos. Indicación 59. Bien. Aquí estamos en una, es una, otra disposición que dice referencia al derecho a la educación. Aquí se ha presentado una indicación del Ejecutivo para reemplazarlos. ¿Les parece que lea directamente la indicación del Ejecutivo? Dice así la indicación del Ejecutivo. Derecho a la educación. Las personas mayores tienen derecho a la educación, cuya finalidad es que éstas alcancen su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico, sexual y físico, durante las distintas etapas de la vida de las personas. En virtud de lo anterior, podrán participar en los programas educativos disponibles, ya sea a través de la educación de adultos en los niveles de educación básica y media o de la educación superior, así como en las actividades de capacitación de oficios, ocupaciones y desarrollo de habilidades en el uso de nuevas tecnologías de la información, que permitan su inserción laboral en la medida en que exista oferta disponible para cada uno de los niveles educativos señalados. Asimismo, las personas mayores tienen derecho a compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones, en consideración a su diversidad cultural. El Estado, a través de los ministerios de educación, trabajo y previsión social, y economía, fomento y turismo, y de los demás órganos que corresponda, en el ámbito de sus competencias, deberá promover el desarrollo de programas, materiales y formatos educativos adecuados y accesibles a las personas mayores, atendiendo su identidad y necesidades, debiendo además promover los contenidos de un envejecimiento digno, activo y saludable. Esa es la disposición, señora Presidenta. Gracias, señor Secretario. Directora, si quiere... Sí, solo por su intermedio, señora Presidenta, que esto fortalece el derecho a educación de las personas mayores aprobadas por el Senado y explicita los contenidos que están en la ley general. Así que creemos que esto es importante que quede en esta indicación. Gracias, directora. ¿Alguna palabra? No, se somete a votación, señor secretario. ¿Habría unanimidad? Sí. Bien, unánime. Con esa votación se caen, por ser incompatibles con lo aprobado, la indicación 60A. La 61 ya fue retirada. Y nos vamos a la indicación número 62, página 52. Aquí, Presidenta, vamos a un nuevo artículo 15. ¿Perdón, dijo 62? 62, sí. Página 52, indicación 62. Aquí nos vamos a un nuevo artículo 15 que propone el Ejecutivo con la siguiente indicación. Dice así, artículo 15, estamos siempre dentro de los derechos de las personas mayores. Artículo 15, ocio, deporte y vida activa. El Estado promoverá el bienestar, desarrollo personal y social de las personas mayores a través del ocio, deporte y otras instancias que permitan su vida activa. El Estado, a través del Ministerio del Deporte y de los demás organismos que correspondan, con la asistencia técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor, cuando corresponda, desarrollarán programas al efecto. Los que podrán ser implementados por instituciones públicas o privadas y por organizaciones de personas mayores, las que deberán ser parte del registro establecido en la letra G del artículo 3º de la Ley 19.828, que cría el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Esas son las indicaciones, señora Presidenta. Gracias, señor Secretario. ¿Directora? Sí, para robustecer esto, señora Presidenta, por su intermedio, el Ejecutivo incorpora un nuevo artículo que dé cuenta de los elementos esenciales para un envejecimiento activo y saludable, como son el ocio, el deporte y la vida activa en general. Además, se explica específicamente que el Estado podrá disponer de recursos para esto. Entonces, es fundamental para el propósito del proyecto. Muchas gracias, directora. ¿Se da la palabra? Se somete a votación, señor secretario. ¿Abre unanimidad? ¿Sí? Bien, por unanimidad. Ahora nos vamos al artículo 11. Esta es una disposición aprobada por el Senado que se refiere al derecho... ¿Perdón, se caían algunas? No, porque incorporaba ese artículo. Entonces, vamos a la... Al siguiente, este. Ah, 63. A la 63. Ok. Esta es una indicación que habla sobre el derecho al trabajo. Si les parece, voy a leer la indicación que tiene por objeto reemplazarla. Es una indicación de la diputada Carolina Marzani y del diputado Daniel Melo, ¿cierto? Para reemplazar el artículo 11 del siguiente tenor. Artículo 11. La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de tratos respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad. El Estado podrá adoptar medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de conformidad con la legislación nacional y en forma apropiada a las condiciones locales. El empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades. El Estado podrá adoptar las medidas legislativas, administrativas, de otra índole, para promover el empleo formal de la persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, con miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el reconocimiento del trabajo no remunerado. El Estado podrá promover programas y medidas que faciliten una transición gradual a la jubilación, para lo cual podrán contar con la participación de las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores y de otros organismos interesados. El Estado podrá promover políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la organización de las tareas sean adecuadas a las necesidades y características de la persona mayor. Finalmente, señala que el Estado podrá alentar el diseño de programas para la capacitación y certificación de conocimiento y saberes para promover el acceso de la persona mayor a mercados laborales más inclusivos. Esa es la disposición, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Presidenta, me gustaría escuchar al Ejecutivo primero. Por su intermedio, señora Presidenta, igual es importante destacar que la indicación que estaba explicita, el deber del Estado de protección al derecho del trabajo de las personas mayores, introduce una función al MINTRAF de fomentar estrategias que consideren el desarrollo del trabajo de las personas mayores a lo largo de la vía laboral y el rol de los emprendedores en las definiciones estratégicas. Por lo tanto, de este modo se busca fomentar políticas empresariales que incorporen a las personas mayores en el diseño de su manejo y del trabajo. Bueno, como conclusión es importante entender también que ahí eso irroga, que podría a lo mejor verse el verbo rector, porque podría irrogar gastos, ¿no? Gastos para... ¿No? ¿Qué tal de celular podrá? ¿Podrá? ¿Cierto? ¿Cierto? Me hubiese gustado que el Ejecutivo hubiese sido mucho más... Claro, y afirme respecto a la indicación. Además, porque está redactada de una manera que permita pasar la admisibilidad, Presidenta. De forma alambicada. Mire, el tema del trabajo, sobre todo las personas mayores, es un tema bien importante. Así lo hicieron ver las distintas organizaciones de adultos mayores que tuvimos la posibilidad de poder escuchar acá en la Comisión. Y al igual que los otros derechos que hemos discutido acá y las indicaciones que hemos presentado con la diputada Marzán, por su intermedio, Presidenta, se hacen cargo de principios y derechos que están establecidos también en la Convención de Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Por lo tanto, quisiéramos solicitarle a la Comisión que pudiera respaldar la indicación, que es mucho más amplia que el texto que proviene del Senado. Eso, Presidenta. Gracias, Diputado Melo. Diputado. Yo tengo, compartiendo en general, tengo dos observaciones a la indicación, que a lo mejor podrían ser corregidas, no sé, puedo estar equivocado también. Es que primero hace referencia en singular, la persona mayor, no sé si eso sería una mejor reacción, las personas mayores, no sé si eso está bien o no, a lo mejor no es tan fundamental. Pero en el, en realidad, en el inciso tercero, no el segundo, señala el empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios y derechos. Al colocarle el debe, establece una exigencia que, yo no sé, la entidad pública, página 54, el inciso tercero, inciso tercero, el empleo o la ocupación debe. Quizás, ahí, establece una, puede que esté siendo muy fino, pero establece como una obligación, debe igualar las condiciones y ahí, no sé si el Estado en todos los espacios laborales puede hacer eso, de que una misma función tenga el mismo salario. A eso hemos propendido, en los espacios de igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Tiene un trabajo igual para, no? Claro, pero esto, al colocarlo como debe, perdón, el objetivo es un fin positivo en sí mismo, pero al colocarlo como debe, la pregunta es que, ¿cómo lo hace el Estado para garantizar que todo empleo público o privado, a una misma función, tenga la igualdad de paga, en términos de lo que tenga que ver con la búsqueda? Bueno, esa es la única duda que tengo. Quizás otra palabra. Sí, gracias, diputado. A ver, desde mi punto de vista, a ver, también veo que va, la indicación va en la línea correcta, pero tiene párrafos bastante como enredados. Creo que el primer párrafo, impedir la discriminación laboral de persona mayor, eso me parece correcto. En el pleno de la ocupación debe contar con la misma garantía, beneficios, derechos, sindicales y remurados por el mismo salario, eso también está bien. Acá viene una parte que es como enredada, que dice, el Estado podrá adoptar las medidas legislativas, administrativas de otra índole para promover el empleo formal de la persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico con, mira, o sea, esa parte, el Estado, en el fondo, no me queda muy clara la redacción de ese párrafo. A lo mejor lo podrían corregir o eliminar ese párrafo. Después viene el Estado, podrá promover programas, medidas que faciliten la transición gradual a la jubilación, eso también es un tema ya de jubilación, que no sé si es inherente al proyecto y el Estado podrá promover políticas laborales dirigidas a propiciar las condiciones y en el ambiente de trabajo, eso me parece correcto. A mí me parece correcto lo que dice Alecí, el empleo y la ecuación debe contar con las mismas garantías, porque si no, no me ha pedido ni la palabra, diputada Pérez. Perdón, perdón, perdón. Bien, diputada Pérez, tiene la palabra. Perdón, se me olvidó que estábamos en la comisión. Oye, lo que pasa es que respecto a lo que él mencionaba del debe, creo que es la única forma de garantizar que efectivamente esto se cumpla y que efectivamente tengan estas garantías y beneficios y derechos laborales y sindicales y que sea la remuneración igual para todos. No sé si me explico. Creo que si lo dejamos abierto, no como una obligación, se presta para que no se cumpla y a mí por lo menos no me perturba el debe, todo lo contrario, lo veo como una garantía para que se cumpla. Entiendo el punto, más bien es lo que significa cada palabra en el ámbito legislativo. Pero un momento, sí. Debe, perdón, tengo la palabra. ¿Qué significa el debe? Esa es la pregunta que uno debe hacerse. ¿Qué debe? ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta qué no nivel? ¿Cuál nivel de intromisión o acción puede hacer el estado? Entonces, cuando el debe tú lo colocas como obligación y como una atribución que puede hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Debe. Entonces, eso es lo único que me produce un poquito de ruido. Quizás otra palabra, pero en general del texto y además lo que me manifiesta al principio no tengo drama. Tengo alguna duda ahí. Mire, sin entrar al debate respecto al verbo, más adelante está la indicación del Ejecutivo respecto a este artículo. Y establece la indicación número 65, donde estamos de acuerdo en todo lo que plantea el Ejecutivo. Entonces, el problema que tenemos es que como la indicación no conversa con las indicaciones del Ejecutivo, sino que conversa con el texto del Senado. Entonces, yo no sé si uno aprueba el primer texto, ¿qué ocurre con la indicación del Ejecutivo en este caso? Es una pregunta de... Claro, efectivamente, se cae la del Ejecutivo. La diputada Pérez. La diputada Pérez. Presidenta, yo entiendo... Sí. Gracias. Yo entiendo el trasfondo de esta y se valora, pero creo que la sesión pasada... Yo argumenté que era como lo que teníamos en la ley del TEA, donde nosotros queremos avanzar, reconocer, y yo soy muy crítica y valoro que el presidente Boric planteara también en su discurso que tenemos una muy mala implementación de la ley TEA. Él lo reconoció. Entonces, creo que aquí podemos entrar en lo mismo. Si el Ejecutivo recogiera este tenor y dijera qué organismo va a fiscalizar, que tengamos las mismas condiciones y oportunidades para el acceso al trabajo digno y todo, yo creo que pudiera ser algo importante, pero hoy día queda en el aire. Entonces, ¿cómo pudiéramos, en el fondo, garantizarla y también fiscalizarla? Porque, en el fondo, si no queda de una manera como bien escrita, pero vacía, porque no tiene aplicabilidad. Eso, Presidenta, gracias. Presidenta, la pregunta que hizo recién el diputado Melo yo creo que tiene un sentido. Y es justamente porque en la página 58, la indicación 65 del Ejecutivo, establece obligaciones específicas al Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Establece obligaciones específicas al servicio civil, respecto a lo que planteaba recién el diputado Sepúlveda, de cómo hacemos que esto sea aplicable al sector público. Y, además, en su inciso primero, dice que el Estado tiene el deber de dar protección al ejercicio del derecho al trabajo a la persona mayor y erradicar las conductas discriminatorias. Por tanto, yo creo que las indicaciones del Ejecutivo recogen en gran medida lo planteado por el diputado Melo. Quizás sería bueno votarlas del Ejecutivo y justamente establece obligaciones específicas. Eso, Presidenta, y entendiendo lo planteado por el diputado Melo, que es una buena indicación, creo que el Ejecutivo la recoge de mejor forma estableciendo obligaciones específicas a ministerio y a servicios dentro del aparataje estatal. Gracias, Presidenta. Diputado Guzmán, diputada. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice el diputado Guzmán, porque efectivamente en las 65 vemos que el Ejecutivo considera el deber del Estado y lo establece a través del Ministerio del Trabajo Social, del Servicio Civil y es facultativo. Pero en términos de propuesta, yo creo que entonces en este caso podríamos votar unanimemente que nos abstenemos, quizás todos, y luego votamos la del Ejecutivo, porque en el fondo lo que ha propuesto el diputado Melo sí hay acuerdo de su contenido. Entonces, tiene que ver con el fondo que está contemplado después. Bueno, entonces estoy haciendo una propuesta de... Ahora, yo tengo una duda de orden también, que es lo que señala acá el diputado Sepúlveda, que es por qué en este caso estamos votando primero la del diputado Melo y no la del Ejecutivo. Me queda esa consulta. Lo que pasa es que reglamentariamente no dice relación con quién hace la indicación. Dice relación que la indicación reemplaza el todo parte de un cuerpo. Entonces, es la que reemplaza, porque si ya se acoge, se cae todo el resto, por efecto dominó, digamos. Esa es la razón. Entonces, pero perfectamente existe la facultad, no es mía, es de la presidencia. Puede alterar el orden, qué sé yo, pero bien, eso es algo que tiene que resolver. No puedo sugerir yo así. Entonces, señor secretario, podría leer la indicación del Ejecutivo y luego resolvemos cuál de las dos es la que se aprueba. Perfecto. Vamos a la página 53, ¿cierto? Por lo tanto, la indicación del Ejecutivo se cuelga de lo que ya está aprobado por el Senado, que dice lo siguiente, artículo 11. Artículo 11, derecho al trabajo. Las personas mayores tienen derecho al trabajo digno y decente con igualdad de oportunidades y de trato respecto a los demás. Y el Ejecutivo agrega un inciso segundo. A lo que acabo de leer, le agrega un inciso segundo, que dice así. El Estado tiene el deber de dar protección al ejercicio del derecho al trabajo de la persona mayor y erradicar las conductas discriminatorias por motivo de edad. Luego agrega otro inciso. Dice, el Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Provisión Social, fomentará que las y los empleadores adopten políticas y o estrategias específicas de manejo y gestión de personal que consideren el desarrollo de las personas a lo largo de su vida laboral, con enfoque de ciclo de vida, cooperación intergeneracional y de transición a la jubilación. Estas políticas y otras estrategias deberán considerar el reclutamiento, desarrollo profesional, las condiciones laborales, la capacitación y perfeccionamiento y la transferencia de conocimiento en las distintas etapas de la vida de los y las trabajadoras. Y culmina señalando que, de la misma manera, el servicio civil incorporará en las orientaciones técnicas de políticas de gestión de personas, lineamientos que consideren el desarrollo de las personas a lo largo de su vida laboral, con enfoque de ciclo de vida, cooperación intergeneracional y transición a la jubilación. Después la indicación que sigue agrega un inciso final, pero no afecta a la indicación del Ejecutivo. Bien, entonces vamos a votar primero la del Ejecutivo y ahí vemos si se caen las otras indicaciones. Si se aprueba la del Ejecutivo, se cae la... La del Diputado Melo. En la misma. Diputado. Sí, lo que pasa es que yo hubiese esperado que la directora, desde el punto de vista de la argumentación, hubiese sido en función de su indicación, más que señalar que la indicación que presentamos con la Diputada Marzán era inadmisible, porque eso es completamente discutible. Eso es lo primero que quiero plantear acá. Lo segundo, para ser bien justo, porque yo el que hace el planteamiento respecto a la indicación, ¿quién habla? Porque perfectamente podríamos haber aprobado la indicación y el Ejecutivo se quedó afuera. Entonces quiero también ser honesto de ese punto de vista. Tercero, de la misma forma quisiera solicitar al Ejecutivo, si es posible en este punto dejar pendiente la votación y si es posible que el Ejecutivo pueda incorporar aquellas cosas que no están contenidas en el texto de su indicación. No sé si es posible hacerlo, solo lo quiero plantear desde ese punto de vista. Si no es posible, prefiero que votemos mi indicación y después... Gracias, diputado. Le pregunto a la directora, yo sé que no es tan fácil redactar una nueva indicación, pero le doy la palabra. Sí, pero me gustaría estar con micrófono, porque ¿sabe qué? Yo puedo entender que hay diferencias del oficialismo con el Ejecutivo. Otra gente no lo puede entender, pero por todo lo que tenemos en el comparado, es mucho más completa la indicación del Ejecutivo y considera todo. Entonces, son las 7.11. Vamos a parar, vamos a dejar esto pendiente para la otra sesión, cuando podemos ir avanzando. Aquí ha existido voluntad, hemos dado unanimidad, hemos accedido a muchas cosas que han planteado de lado a lado. Entonces, yo llamaría a que votemos lo que hoy día el Ejecutivo nos presenta. Si esto no se trata de un gallito o de uno o del otro lado, todos hemos cedido. Eso. Gracias. Diputada Pérez. Diputada Ángela. Yo creo que no estamos quizás entendiendo el problema de fondo. Yo creo que estamos todos de acuerdo con que esto avance y con ojalá no detenerlo. El problema es que nos encontramos, voy a decirlo coloquialmente, frente a un Ejecutivo comilón que está bregando por aprobar su indicación en circunstancias que a mí lo que me parece preocupante es que si nos saltáramos la indicación del diputado Mel o la reprobáramos para poder pasar a la del Ejecutivo o pusiéramos en votación antes la del Ejecutivo, hay ciertas cuestiones, por su intermedio particularmente la diputada Joana Pérez, que están contempladas en la indicación del diputado Melo y Mersán y que no están contempladas en la del Ejecutivo. Entonces, el problema que tenemos es que lo más conveniente para el proyecto es aprobar la del Ejecutivo porque roga gasto y eso solamente lo puede hacer el Ejecutivo, en este caso, no la del diputado Melo. Sin embargo, la del Ejecutivo no contiene, por ejemplo, los temas de cuidado, por ejemplo, que me parece que son relevantísimos en el caso de adultos mayores. Por lo tanto, a mí me parece bastante razonable lo que propone el diputado Melo por su intermedio presidenta, que es saber cuál sería la voluntad del Ejecutivo de dejar esta parte de la discusión, en continuar la votación, pero dejar esta parte de la discusión para que el Ejecutivo pudiera contener en su indicación aquellas cosas que quedarían fuera y que forman parte de la indicación del diputado Melo. No sé si fui clara. Por tiempo, si se votara, creo yo, a lo mejor el secretario lo puede refrendar, por tiempo estamos como ya votando lo último. Si se votara la del Ejecutivo, quedaría aprobada la indicación del Ejecutivo. Quedaría una semana, porque perfectamente un parlamentario puede hacer una indicación, no hemos pasado adelante el artículo, podría hacer una indicación para poder, esa es una pregunta, aprobado el texto del Ejecutivo, no habiendo votado nada más, termina la sesión ahora, ¿puede alguien ingresar una indicación la próxima semana para que el día martes, sobre ya la indicación del Ejecutivo, que está aprobada, pueda incorporar ciertas indicaciones que la mejoren en términos de incorporar el texto? Eso es lo que yo estaba hablando. A la directora. Por su temer, señora presidenta, indicar que no es facultad del Ejecutivo modificar lo ya presentado. Es importante relevar lo que contempla esta indicación de... Pero hemos venido trabajando con la... Pero de lo que ya presentamos, modificar, no es voluntad, digamos. O sea, no, 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 ¿cómo no es voluntad? O sea, facultad, siempre el Ejecutivo no es modificando la indicación de historia. Sé que quiere, pero si no quiere, eso es voluntad. Pero señor, la historia es como se lo ha dicho. Ah, sí, sobre que se decida. Sí, está bien. Lo importante es que hemos venido trabajando con las comisiones de asesores también en la comisión técnica para poder contemplar todos estos aspectos y que el Estado resguarde y contemple todo lo que hemos venido revisando en esta comisión. Por tanto, no se podría... No, vamos a parar la votación e incorporar... El micrófono, por favor. El micrófono se allana a modificar la indicación. Eso es. Sí, presidente, entonces, dada la situación que ya sabemos, que en definitiva el Ejecutivo quiere que se vote su indicación tal cual está, yo entendí que usted iba a poner esa primero en votación y por lo tanto, si es que la llegamos a aprobar, las otras se caen. Eso respecto de lo formal y lo que hemos vivido estos minutos. Pero yo quiero hacer una solicitud para la discusión de acá en adelante porque comparto la molestia del diputado Melo en términos de que hubiese sido mejor y hubiese sido incluso más rápido y no hubiésemos evitado todo este momento si es que se hubiese defendido desde un comienzo que el Ejecutivo tenía una indicación sobre el punto. Entonces, me parece que eso es necesario corregirlo. Para las votaciones... Muchas gracias, diputada. La palabra a la diputada Pera. Sí, yo les quiero pedir, colegas, que la verdad pensemos en lo que es mejor para el proyecto, para las personas. O sea, acá no tiene que ver con el Ejecutivo, no tiene que ver con el diputado Melo. A mí me parece que lo que tenemos que aprobar es lo que sea mejor. No porque... Entiendo que tenemos que apurarnos, que hay que sacar luego el proyecto, pero ¿por qué no nos detenemos y lo hacemos bien? ¿Por qué no votamos la indicación del diputado Melo? Pero hagamos lo que sea mejor o nos abstenemos, pero no podemos avanzar rápido si hay cosas que no están acá y si el Ejecutivo no está dispuesto a colocarlas tampoco. Entonces, yo pienso que debemos hacer lo mejor para las personas. Que realmente en la indicación se vea lo que esperan los adultos mayores de este proyecto. Diputada Giles. Sí, bueno. Lo mejor sería que el Ejecutivo se allanara a establecer una indicación que contuviera lo que contiene hasta ahora y que agregara los aspectos que están contenidos en la indicación del diputado Melo y Marzán que no están allanados a hacerlo. Ese es el problema, Presidente, y vuelvo al comienzo de esta sesión de hoy, de que se disculpen los ministros, se disculpen los secretarios, dejen votado un proyecto en el que deberían estar presentes, porque surgen estas dificultades y contrariamente a lo que se ha sostenido acá, justamente el rol del colegislador, que debería estar representado acá por un ministro, es por la ministra de Desarrollo Social concretamente, que se disculpó, es poder hacer avanzar este proyecto en la dirección correcta. Nos encontramos entonces con una dificultad que es, yo quiero ser muy clara, que la está poniendo el Ejecutivo y no es la primera dificultad que pone en esta sesión el Ejecutivo. Y el tema es que nos quedamos sin instrumentos y por lo tanto yo quisiera pedirle que tal cual se hace en todas las comisiones, todos los días y tal cual corresponde en técnica legislativa, nosotros hagamos una propuesta por unanimidad de la comisión completa para que el Ejecutivo presente una indicación en la próxima sesión a más tardar que contenga lo contemplado por esta indicación y que no está contemplado hasta ahora. Muchas gracias, diputada Giles. Me parece que va en la dirección correcta. ¿Tienen alguna palabra adicional? Sí, solo que agregar estoy de acuerdo. pero hay que agregar que esté la ministra. O sea, si nosotros queremos avanzar también que pueda estar la ministra colegiando con nosotros. Gracias. No. Presidenta, solo en la misma línea y ya que está la directora acá que quede claro que ella no puede tomar el rol que le corresponde a la ministra. Entonces, entiendo que ella no pueda defender o que no pueda decir si modificamos o no porque no le corresponde y yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y creo que sería ideal que suspendiéramos y que se pudiera avanzar con la ministra de presente. Sí, sí, por supuesto. Entonces, voy a tomar el acuerdo para que llegue modificado la próxima sesión este artículo con las indicaciones de... La petición. Sí, porque yo puedo agarar si puedo agarar. No, 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 no. Está bien. Entonces, entonces, yo creo, a ver. Bien, 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 bien. Ya, una moción de orden. Moción de orden. Vamos por unanimidad solicitar que esté presente la ministra en la próxima sesión y también hacer esta petición de que esta indicación contemple los aspectos de la indicación del diputado Melo y la diputada Marzán que no contiene la indicación del Ejecutivo. ¿Les parece? Bien, y cumplirse el objeto... Bien. Presidenta, antes que... Diputado Melo. Presidenta, sí. Solo quiero dejar claro que nuestra intención con la diputada Marzán es mejorar el proyecto ya en función de avanzar en los objetivos del proyecto. Por ningún motivo ponerle palo ni piedra ni nada, sino que poder tener una buena legislación. Muchas gracias, diputado Melo y cumplidos el objeto de la sesión, esta se levanta. Presidenta, que la no. Gracias.